... ... ¿Sí? Llevamos un poco de retraso, vamos a empezar ya. Esta mañana hemos tenido la primera parte de la jornada en la que hemos estado trabajando, ahora es la parte de la tarde. Yo tengo el gusto de presentarnos el presidente de la Seguida Mar, del Centro de Mediación Familiar de Cataluña y tengo que acercarles a la docente que nos va a conducir la sesión de trabajo de esta tarde que es Marina Suárez yo durante la comida le pregunté a la profesora como quería que la presentara porque obviamente era difícil y bueno, también la piscada pero nada, una cosa muy descueta soy Marina Suárez soy mediadora, soy argentina y yo pienso que muchos de ustedes conocen a Marina Suárez es para nosotros un referente en su experiencia en la mediación familiar no solamente con sus éxitos y los niños que conocemos sino también con su práctica que además hoy la vamos a tener en directo por lo tanto, bienvenida y gracias por estar aquí ¿Ahora sí? Gracias y antes que nada muchísimas gracias ¿Ahora? Sí Muchísimas gracias a Ana que hizo todos los trámites los meses, idos y vueltas de los meses en lo que es el verano argentino para poder concretar esta venida me emociona el hecho de que este Pepe ¿Dónde está Pepe? Ahí está que fue mi maestro en mediación penal y el hecho de que él esté acá entre todos escuchándonos es toda una responsabilidad y muchísimas gracias a todos los que intervinieron a la mañana yo sé porque he venido muchísimas veces acá a Barcelona y sé lo que les cuesta a los catalanes entre sí hablar en castellano sé que es un esfuerzo porque aparte amigas a veces estando yo con ellas de golpe se ponen a hablar en catalán y me dicen lo que pasa es que yo no puedo hablar con ella en castellano me sale a hablar en catalán así que muy muy agradecida a todos los que hablaban hoy en castellano porque no solamente la discusión sino que hicieron preguntas porque estaba perdida al principio porque no entendía nada cuando hablan despacito catalán algo entiendo pero si hablan rápido estoy perdida así que bueno muchas muchas gracias por todo esto yo venía con un día yo soy una obsesiva grave y todo pude ponerlo y me gusta venir con todo armado yo venía con la idea de armar un taller para 20 personas me parece que no o sea todo lo que tenía programado he decidido cambiarlo lo hablé con Ana lo hablé con ella lo hablé con Pepe también y bueno vamos a cambiar el formato pero lo que le pediría es que ustedes me digan si va y viene lo que estoy haciendo o no porque estoy como improvisando en función de lo que escucho hoy a la mañana y de lo que vimos hoy y de todos ustedes no tenían sentido si consiguieron por suerte una cámara porque una idea es después del corte hacer un roleplay en el cual yo trabajé como medeadora sobre uno de los temas que pero obviamente para hacer un roleplay necesitábamos una cámara de video porque si no los del fondo no iban a ver ni escuchar nada entonces la idea después del recreo es hacer un roleplay porque Ana y su equipo me enviaron seis casos para que nosotros trabajásemos por una cuestión que tiene que ver con mi ideología no me gusta trabajar un caso en público con personas que han trabajado el caso porque siento que pueden salir dañadas de esto y en función de esto si hubiese sido con el equipo solo sí después que el equipo se arregle y el supervisor coordine pero en un grupo tan tan grande me parece que desde el punto de vista ético no me gusta hacer esto entonces en función de esto hemos cambiado todo ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces lo que pediría es que como el pedido de Ana ha sido práctico 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 que sea un taller que sea un taller ir armando entre ustedes y yo esto del taller que en última instancia es lo que nos pasa en una mediación en una mediación uno tiene ideas establecidas por ejemplo después de una mediación vecinal donde el caso lo que teníamos era que venían dos personas más cuando entraron entraron los dos se sentaron uno a cada lado pero no eran una pareja ellos después vinieron otros dos y después otros dos y entonces tuvimos que rearmar la mediación en función de estas seis personas que no eran en principio lo que decía la caráctera del expediente o en familia que de golpe nos damos cuenta que esperamos a la pareja y vienen ellos con los cuatro hijos y los nuevos esposos y los nuevos maridos y bueno entonces uno tiene que tener esta plasticidad también creo que es propia de los mediadores de rearmar en función de las condiciones pero quisiera que esto también sea como un compromiso de ustedes y yo de que me vayan diciendo si vamos bien o no ¿vale? digo vale no ok una de las cuestiones que más me llamó la atención tengo que ver con lo que hablé ayer por Nuria que amorosa estuvo como dos horas desde casa a contarme cómo era la mediación familiar acá y dentro de la mediación intrajudicial una de las cosas que yo encontré que hay muchas diferencias con la mediación en la Argentina y una de las propuestas es que ustedes quieren que hablemos acerca de estas diferencias ¿les parece? no porque lo argentino sea mejor ni lo español sea mejor ni lo catalán sea mejor sino porque creo que son posibilidades para reflexionar acerca de esto ¿les parece que esto puede ser posible? ¿sí? ¿hay algún micrófono inalámbrico? porque uno de los efectos que tengo es que no puedo hablar sentada mucha de imaginación ¿cuándo se puede hablar? ¿cuándo se puede hablar? ¿cómo se puede hablar? Dime no la viento El cámara, el cámara. El cámara, el cámara. ¿Qué es lo mejor que producen los catalanes? La comida. La crema catalana. Y tengo en casa que me regaló todo el equipo su mujer la crema catalana. Así que ahora le lamento que no voy a estar nadie. Hay varios temas que vi como que eran diferentes en la Argentina. Uno de los temas es la cuestión de la voluntariedad o obligatoriedad. En el año 95, cuando salió la ley en la Argentina, ustedes conocen la ley, la 24.573, que los porteños, o sea los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, creen que es la ley argentina. En realidad es la ley que rige en la capital federal. Pero los argentinos, o los porteños, los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, creen a veces que la Argentina termina en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina es mucho más grande. Y tenemos 22 provincias y cada provincia tiene, las que han dictado, tiene la posibilidad de dictar su propia ley de mediación. Entonces tenemos distintas leyes de mediación con distintas posibilidades a lo largo de toda la Argentina. Recuerda que más se conoce la 24.573. Yo vengo de la mediación comunitaria, o sea, yo me originé en la mediación comunitaria y en la voluntariedad de la mediación comunitaria. Cuando salió la ley, por primera y única vez en mi vida me publicó en el diario Mayor Quirada en la Argentina un artículo donde hablaba este yo, por eso me lo publicaron, de la obligatoriedad de la mediación. Estaba absolutamente convencida que hacer obligatorio la mediación era un pecado capital. Pero bueno, los años pasaron y me doy cuenta que fue mi gran error. En realidad, el hecho de que en la Argentina la mediación haya surgido como obligatoria, obligatoria lo que ustedes llaman la entrevista informativa, la asociación informativa, creo que dio la posibilidad en la Argentina de que muchísima gente que no hubiese concurrido a la mediación, concurrirse. Entonces, si ahora tengo que decir, aparte esto lo he visto repetido en distintas provincias, por ejemplo, en Córdoba, que tiene la mejor ley de mediación, 8.858 de Córdoba, para mí la mejor ley argentina de mediación, y ojo, yo no vengo del campo de la psicología, no de derecho, entonces estoy hablando como ciudadana, no como alguien que proviene del derecho, tiene el defecto de que no fue obligatoria. Y con dos años tuvieron que hacer para la mediación familiar que fuera obligatoria esta asociación informativa. En una estadística que sacó Libra, que es la institución de Elena Highton y Gladys Salva, Elena Highton es en este momento miembro de la Suprema Corte de Justicia, o sea, el tribunal más alto de la República Argentina, y ella con Gladys Salva, de forma que introdujeron la mediación en la Argentina, a ella le debemos, digamos, que haya aprendido en aquel momento, tiene una fundación que se llama la Fundación Libra, sacaron una estadística que decía que el 63,8% de los casos, o sea, casi el 64% de los casos, que habían pasado en los cinco primeros años de la ley por la sesión informativa no había continuado el proceso judicial. Con lo cual esto implicaba que la Argentina se ahorró el 64% de gastos porque para atender a la justicia en el mismo nivel que se está atendiendo ahora se hubiese necesitado un 64% más de dinero para cubrir estos casos, ¿entienden? No quiere decir que el 64% llegó a acuerdos, que se hicieron mediaciones y se hicieron acuerdos, sino que desistieron de continuar lo arreglado mientras judicialmente se facilitó, desistieron de hacer el acuerdo judicial, no sé, pero no siguieron, el expediente quedó ahí parado. Entonces, en este momento soy una fanática defensora, hoy 2008, no sé qué le diré en el 2012, pero hoy 2008 soy una fanática defensora de la obligatoriedad de pasar por la sesión informativa. Por supuesto, después, querer seguir o no en la mediación, esto es absolutamente voluntario. Entonces, creo que esto es una diferencia que, y creo que quedó plasmada en la presentación de hoy a la mañana, es una diferencia que tenemos en este momento. El otro tema es que la ley de capital federal establecía que era prejudicial, y en esto sí me parece que fue un acierto. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar el juicio, o sea, cuando llega la demanda al juzgado, digamos, el que recibe la demanda le dice, ¿fue a mediación? No, vaya a mediación primero. No hay un traslado de la demanda, no hay contestación de la demanda, no hay nada. Todo entra primero por mediación. Permiso, ¿no? Pues ya me han hecho entrar en calor. Igual es sobre todo en el tema de familia esto, y que los que no pertenecemos al campo legal, al campo de la justicia, cuando leemos una demanda, nos espantamos. Y esto era uno de los casos que Uribe murió hoy a la mañana, ¿no? Yo me acuerdo yo personalmente en un juicio que iniciamos contra la Municipalidad de Villasqueces, al lado de que teníamos totalmente razón, porque la Municipalidad había construido dentro de nuestro terreno, cuando presentamos la demanda, buenita, tranquilita, la contestación de la demanda por el trabajo del municipio, fue que esto era mentira, que esto era mentira, que esto era mentira. Yo me puse furiosa. Y lo fui y le mostré a mi hermano, que es un escribano, un notario, y me dice, nene, está bien, ellos tienen que decir a todos que no. Claro, pero yo no sabía eso. Y me parecía espantoso la respuesta que había recibido. Si esto es en familia, y si la demanda lo hacen los abogados, y ojo, yo creo que los que no somos abogados, tenemos la responsabilidad de saber qué es lo que los abogados dicen en nombre de nuestro. Yo no le echo la culpa a los abogados. Creo que la culpa es también de uno, porque cuando yo voy a ver un abogado, le digo, hace este cargo vos. No sé, no sé, todo el poder, hace lo que vos quieras, porque yo no me quiero entrar de nada. Dirigilo vos. Entonces me parece como que esto, de que uno tiene que hacerse responsable por las cosas que dice el abogado. ¿Se entiende esto que digo? No es culpa de los abogados, son malos, y nosotros somos buenos. No, no, no. Creo que es una cuestión de generar la responsabilidad de que lo que dice el abogado sea antes de ido o aceptado por mí. Yo creo que uno es que se tira el fuego y que entiendo que los abogados tienen que estar hechos para litigar y para pelear y un juicio es para esto. Es una pelea de palabras, una pelea de escritos, no es una pelea, es adversarial. Y que estas son las diferencias fundamentales en una mediación. Entonces, yo creo que una demanda, sobre todo en temas de familia, cuando he estado durmiendo con este señor durante 25 años y de golpe este señor dice estas cosas de mí, lo quiero matar. Cuando yo leo la demanda. Y que después no me digan a mí, bueno, esto lo dijo porque lo tuvo que decir porque bueno, así es el juicio, no, no me importa. Él dijo esto y aceptó que su abogado es desgraciado y cretino de abogado porque cada uno tiene el abogado que se merece. Entonces, él escribió esto y él está de acuerdo y bueno, y después me hay bajado. O sea, yo siento que cuando hay la demanda y la contestación de la demanda, pongamos dos botes de gasolina y los echamos sobre el fuego. Y después tiene que venir el mediador a tratar de apagar ese incendio. En cambio, cuando la mediación es previa a la demanda, a que se lea la demanda, la puede inscribir al abogado, pero el otro no la leo y el otro no me entero. Cuando es previa a esto, este incendio no se agravó. Y en el caso de la mediación familiar, aumentar el incendio va a permitir a los chicos. Y creo como que esto es central. Todo incendio después quedan las cenizas, pero el incendio estuvo. Entonces, me parece que es muy importante y creo que en esto el capital fue una cierta que esto sea previo a que se aumente el incendio, porque después es más difícil apagar. Otro tema también que notó la diferencia es los abogados. Si bien yo soy psicóloga, dejo de una familia de abogados. Mi padre era escribano, notario, mi hermano notario, mi cuñado era abogado, mis amigos son abogados. En mi casa el tema que se hablaba, mi madre trabajaba también en la notaría con mi padre, yo también trabajé, la única que se afó fue mi hermana, y todos los demás caímos. Entonces, el tema de conversación era un tema que tenía en casa, era un tema que tenía que ver con el derecho. Cosa que agradezco, yo siempre pensé que los años que había trabajado de mi padre que me habían servido para mi edipo y para elaborar mi edipo, en realidad eran años perdidos de mi profesión de psicóloga. No sabía lo bien que me iba a servir esto para el caso de la mediación porque manejo una cantidad de cosas legales en la Argentina, muchas, nunca sé qué artículos no dicen ni dónde lo dicen porque sé que es así, es así, estoy segura porque he trabajado muchos años en esto. Entonces, perdí los abogados, como les pasa a muchos psicólogos que los ven y los abogados vienen abogados a la mediación, ¡ay, qué horror! Este no me encanta. A mí me encanta que haya abogados en la mediación, generalmente me gusta mediar, que mi comediador sea abogado, o sea, a mí en familia me gusta mediar con un hombre, porque creo que la familia es formada por hombres y mujeres y los hombres y mujeres pensamos distinto y tenemos ideas distintas y yo no quiero pensar como un hombre, yo quiero pensar como una mujer, pero necesito escuchar la voz del hombre de lo que piensa cuando tiene dos temas. Primero que sea hombre, segundo que sea abogado, me encanta que mi comediador sea abogado, ¿por qué? Porque tenemos dos formas de pensar y de armar distinta a la realidad, la forma de pensar de los abogados es distinta a la de los psicólogos, ni mejor, ni peor, si perecho. Entonces, me encanta que mi comediador sea hombre y abogado. Tercero, me gusta que sea más joven. Dicho de esto, ustedes son mal pensados. Sí, 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 la que citan me lo confirman. Me gusta que sean gente más joven es por una diferencia, por captar cuestiones de edad. Mi madre falleció el año pasado a los 90 años. O sea, que la vida de los viejos ha sido parte, digamos, de haber vivido. ¿Cuáles son los problemas de la de qué de haber vivido? Francisco Díez, gran mediador, el mejor mediador argentino, con quien he trabajado muchísimos años, tiene un bebé de un año. Yo ya me olvidé de lo que es un bebé de un año. Entonces, entre Francisco y yo podíamos atender una franja etaria y entender lo que es el problema de la chica de 15 de él porque tiene una hija de 15 y el problema de un año y yo tengo hijos de 24 que se están yendo de la casa. Y bueno, y esto hace que uno pueda tener una idea y una comprensión de la situación vital de la familia mucho más amplia. Tercer punto, cuarto punto, me gusta que sean buen mozos. Eso no tengo justificaciones. Y la verdad que siempre he tenido comedadores muy buen mozos. Así que este... Pero me gusta que es... Me llevo muy bien con los abogados. En mi edipo me la manda. O sea que estoy... No me molesta el control. Me gusta que haya abogados y me encanta que haya abogados de parte. Me encanta en la mediación que haya abogados de parte. Esta es una diferencia también con la... Entre España y Argentina. Ojo, a mí me gusta. A muchos mediadores que hayan abogados de parte y es como si hubieran visto el demonio. A mí me encanta que haya abogados de parte. Por cierto, que el descanso con toda la cosa legal va a quedar... Ellos son los encargados de cuidar la seguridad jurídica de lo que estamos hablando ahí. Y el mediador sea abogado o no sea abogado tiene que despreocuparse de eso. La función de cuidar es la función de los abogados de parte. Para mí, o sea, el hecho de que esté el abogado... La ley de Argentina establece, en la ley de capital federal, la obligatoriedad del abogado de parte. La obligatoriedad de la asistencia de parte. Esto ha sido un ser inconveniente para los abogados. En realidad, fue un pedido expreso del colegio de abogados cuando se dio la ley y, como decimos a la gente en el tío, les falló por la culata. Porque esto ha sido un peso grande para los abogados tener que asistir a las partes en la mediación, sobre todo en las mediaciones familiares, que son mediaciones largas. Término medio, diez horas de mediación. Allá hacemos reuniones de dos horas. Yo no soy muy prolijito, o sea, depende con quién esté mediando, puedo mediar. Mi ideal es mediar entre dos y tres horas. Pero he llegado a mediar ocho y nueve horas seguidas. O sea, que no tengo una cosa dos horas y se corta. bueno, por la forma de trabajar, por la institución que tengo, esto es posible. Y depende con quién esté mediando, si estoy mediando con Francisco Díez, el Slough Play puede seguir en el turno. Si estoy mediando con Bobby Macor, más cambia. Ellos tienen meridiano propio, nunca saben en qué hora están. Entonces, no tenemos una cuestión de tener una hora y media y una hora y cuarto. Pero más o menos el promedio mundial en las mediaciones de familia son diez horas, cuatro o cinco reuniones de dos horas. Evidentemente, para los abogados de parte, esto ha sido un plomo. Algo muy pesado el hecho de tener que estar en mediaciones hablando o escuchando cosas que no les interesa. Y esto, con lo cual son con sabores de parte, hubo un acuerdo al principio. Si ellos quieren estar en toda la mediación encantados y felices que estén. si ellos prefieren retirarse, yo me comprometo a que no vamos a firmar el acuerdo si ellos no están presentes. Entonces, si ellos quieren obviar todas las discusiones acerca de qué tiene que ir en la mochila, qué tiene que venir en la mochila y demás si no están presentes, pues vale. No vamos a hacer acuerdo si ellos no están presentes. Uno de los temas serios que se han presentado es qué honorarios ponen a los abogados. Porque muchos abogados están en contra de la mediación. Y yo, digamos, como cuestión que tiene que ver con la comunicación, si alguien está en contra, no es porque sí. Hay algo que lo lleve a estar en contra. Y uno de los temas de los abogados es el otro porque digo en la Argentina, no sé qué es lo que pasa acá, ¿no? Es el tema de los honorarios. si cobra mucho más en un juicio que en una mediación, es lo que les interese en un juicio. Todos tenemos un bolsillo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que los abogados no pierdan? Porque la mediación tiene que ser una resolución específica de conflictos en la cual todos ganen. Y cuando digo todos ganen, significan todos. Y todos son también para mí los abogados. El abogado tiene que también tener una ganancia en la mediación económica, de tiempo, de prestigio, de lo que usted quiera. Hablando jarvarianamente, con perdón de los narrativos, creo que esto es fundamental en la mediación. Entonces, uno de los temas que ha pasado en la Argentina es arreglar los honorarios del abogado. Y que el abogado arregle previamente en su parte cómo va a cobrar si se arregla en mediación, cuánto va a cobrar por la asistencia de él o de alguien de su estudio a la audiencia de mediación, a la sesión de mediación o encuentro de mediación, como quieran llamarlo. Pero mientras que no tengamos el interés de ellos satisfechos, evidentemente tienen que estar en contra. Entonces, este es un tema central. Otro tema central con respecto al tema de abogados y esto queda como una sugerencia para ustedes, para el colegio de abogados de acá. El colegio de abogados fue idea mía, así que, el colegio de abogados de la provincia de la provincia de Buenos Aires organizó ayer en el año 95-96 unos cursos para abogados de parte, no cursos de mediadores, cursos para abogados de parte, en las cuales se les daba a los abogados una idea de qué era la mediación, se les daba una idea de qué es la negociación harbariana, se les daba comunicación harba proceso de mediación y se les explicaba muy bien cuál era la función del abogado de parte en la mediación, que es absolutamente diferente a la función del abogado de parte, al abogado en el juicio. Los roles son distintos y los abogados si no se los enseñan no tienen por qué saberlo. Entonces, el colegio de abogados organizó una serie de cursos de formación en las cuales los abogados de parte eran, esto tampoco salió así de la nada. Hubo varios casos en la Argentina en el cual el abogado de parte salía de la mediación y su cliente lo pateaba, como se dice en la Argentina, lo echaba, no quería saber más nada. Y le decía a su abogado que era un pedido, que ella pensaba que lo iba a defender y el abogado de parte en lugar de defenderlo estaba ahí tratando de arreglar con la otra parte. Y en realidad el abogado estaba cumpliendo con su función como abogado de parte de una mediación. Lo que pasaba es que no le había explicado al cliente antes de entrar a la mediación esta diferencia de errores. Y uno tiene que explicarle al cliente ahora voy a ir a la mediación y la función de la mediación es tratar pacíficamente de lograr de lograr un acuerdo y entonces vamos a hacer todo lo que podemos hacer en función de esto pero si acá no llegamos a un acuerdo voy a ser un tigre defendiendo tener juicio y son dos cuestiones distintas. Pero a la parte tiene que saber el rol que tiene el abogado y el abogado tiene que saber el rol que tiene en la mediación y decidir también los abogados si ellos tienen cumplir este rol o no. Me parece que esto es voluntario para todos y también es voluntario para los abogados y si a mí me gusta como abogada pelear y soy muy buena litigando pues bueno yo tengo aquí una mediación que vaya a mi socio. ¿Se entiende esto que digo? Pues son contextos muy muy distintos y lo que es valio en un contexto puede no ser valio en el otro. Y los clientes tenemos que saber que es el rol que va a cumplir el abogado en la mediación. Entonces esto fue muy muy útil los abogados estaban fascinados con el curso entendieron aparte que es lo que hacía el mediador iba en un lugar donde sabían cuáles eran los pasos del proceso cómo se hacía este proceso donde iba aprendieron a negociarlo lo cual les vino fantástico para su trabajo como abogados esto fue muy pero muy importante para ellos como participantes del curso. No sé si esto es viable acá porque creo que si los abogados están en contra por algo es eso. Nosotros intentamos transmitir la idea de colaboración de la gente ¿de qué quedaban? Sí, no, no que nosotros desde aquí lo que intentamos es transmitir la idea de colaboración mediador-abogado porque entre nosotros lo que pueden conseguir es la satisfacción precisamente del usuario el abogado trabaja la parte más jurídica y el mediador la parte más relacional lo que decían esta mañana desde el chat la parte más psicosocial de conflicto acuerdos también esta es una diferencia he escuchado desde el chat ideas de que o sea acerca de que el acuerdo que hacen las partes normalmente cuando llega el acuerdo al juzgado es otro acuerdo y bueno este ¿dónde está desde mi perspectiva el problema? y que los abogados no están en el momento del acuerdo o sea ¿cómo hago yo los acuerdos? no porque yo soy una maravilla sino porque ¿cómo es que hacemos? ¿cómo resulta esto? el acuerdo es algo armado entre los participantes ¿cuál es el rol del mediador en el momento del acuerdo? ¿cuál es mi rol de mediadora? y yo soy una secretaria que escribo lo que las partes y o los abogados dicen ese es mi rol porque el acuerdo y esto es una frase de Eduardo Cárdenas que es un ex juez famoso de familia quien quiere muchísimo Eduardo dice que un acuerdo de mediación en familia no es un contrato cualquiera sino que es un proyecto de vida o sea el acuerdo tiene que ser como estas personas quieren organizar su vida de acá para adelante y las que van a ser ¿por qué es exitosa la mediación de familia? ¿por qué crecen ustedes que la mediación de familia en el mundo crece en la forma que está creciendo? ¿cuál es el éxito? ¿por qué hace bien? porque se han visto los intereses entre las partes porque hay paz sí pero es más importante que esto es más importante es más porque es un compromiso entre las partes porque es un compromiso entre las partes sí pero hay otras razones fundamentales porque se sienten se han sentido capaces de resolver ellos mismos la cuestión y otras responsables sí también y además comunicación sí también y además sí también y además les ayuda a vivir sí en realidad se cumplen los acuerdos de mediación se cumplen y esta es una de las mayores efectividades que tiene el acuerdo de mediación y es una mejor forma de que no vuelva al juzgado el acuerdo de mediación y hay investigaciones hechas sobre esto el acuerdo de mediación es una investigación de Crisga del año 96 97 el acuerdo siguió durante 10 años a todos los casos de mediación casos de mediación familiar y llega a la conclusión que creo que el 78 o 83 entre 70 y pico y 80 y pico por ciento de los acuerdos después de 10 años se siguen cumpliendo hay una investigación paralela y se acerca de la sentencia y las sentencias al séptimo año que usted va a dar todo de Estados Unidos al séptimo año solamente se cumplen en un 10% de los casos entonces la diferencia es abismal la mediación da resultado porque los acuerdos de mediación simplemente se cumplen y por qué se cumplen porque son estos por los patos en función de que de que son pacíficos de que hay buena comunicación todo eso que ustedes dijeron pero por qué siguen pidiendo mediación y por qué bueno porque se alivian los tribunales también y por qué por supuesto para la familia tener un acuerdo que se cumpla es fundamental les pongo un caso de un acuerdo de mediación que hicimos creo que lo más terrible que ustedes se imaginan lo que es hacer un acuerdo que ellos que las pacifican un acuerdo de un régimen de visita entre una azafata de vuelos de cabotaje en la Argentina y el comandante internacional es imposible esto que se pueda hacer algo que pueda ser cumplido salvo trabajando intensamente con ellos y que ellos inventen un dispositivo que haga que esto sea posible de cumplir porque realmente el caso es dificilísimo porque no es por mala voluntad de ellos es porque bueno tiene unos salarios insólitos y la parte imposible de programar porque los agarra una lluvia acá o una huelga en Barcelona y él se queda acá en Barcelona ¿está? y no va a la Argentina cuando es el fin de semana que le corresponde al chico ¿verdad? entonces los actores de mediación se cumplen porque son como trajes a medida en que las partes van ellos construyendo aquello que pueden cumplir y si vienen en el momento por ejemplo yo puedo hacer un acuerdo y decir bueno ¿quién de su familia se opondría a esto que estamos sufriendo? bueno pues mi madre podría oponarse ok entonces ¿por qué no hacemos una cosa? ¿por qué no va y lo habla con su madre? y ¿quién vamos mañana pasado? o el mes que viene o el mes que viene ¿por qué? porque si yo prefiero que el acuerdo se caiga antes de firmar porque la madre va a seguir aún después de la mediación va a seguir entonces si la madre cuando yo dice oh pero mira lo que firmaste ah vos te convenció de cualquier cosa entonces yo el acuerdo no va a vivir y el acuerdo tiene que vivir después que se termine la mediación la mediación es exitosa si el acuerdo vive después que se termine la mediación entonces en el momento del acuerdo para mí es interesantísimo que estén todos y si los hago porque entonces ese acuerdo claro no se hace en media hora lleva mucho escribir un acuerdo y eso que yo durante el proceso de mediación todo aquello que me suena que puede ser claro sobre un acuerdo lo empiezo a escribir literalmente pero cuando llegamos a escribir bueno ahí se discute nuevamente cada cosa pero esto da la seguridad que el acuerdo vive lleva más tiempo pero el acuerdo vive entonces a mí me interesa ahí que estén los abogados porque hay otro personaje ¿quién más está sentado en la sala de mediación aparte de las partes los mediadores y los abogados? ¿quién más está? está la familia pero ¿quién más? ¿qué otro personaje está ahí? a mí me llevó muchos años descubrirlo y me pegué mucho hasta que me di cuenta que estaba sentada ahí ella está sentada ahí los jueces no, la cámara no yo mediaba cuando iba la provincia de Córdoba mediaba en el centro en el centro de mediación del poder judicial o sea mediaba en la casa del juez está claro y hacíamos la mediación muchas de las mediaciones la hice con una mediadora sensacional divina abogada Tere Cosufo con Tere nos llevábamos maravillosamente mediando hasta el momento del acuerdo cuando llegué al momento del acuerdo ella me robaba mi laptop y se ponía a escribir me cambió con las palabras entonces discutíamos de por qué ponía esas palabras y ella me decía Marín es porque si este acuerdo llega a caer en la jueza por la nadetal si no es todo aquello que es ejecutable no homologa nada entonces tenemos que poner todas las cosas de forma que sean ejecutables está bien decía yo pero el acuerdo es para las partes lo que importa es que las partes los entiendan lo que importa es que cuando Marín leen el acuerdo porque yo sé positivamente que yo leen el acuerdo en su casa que cuando leen el acuerdo lo entiendan y esto que vos escribiste es chino lo entendés vos y tu jueza pero todo lo demás no hasta que un día estando mediante ahí en el centro del poder judicial de Córdoba había quedado una silla vacía y en ese momento y en ese momento me di cuenta que en la sala de mediación también estaba la jueza o sea pude representarla ahí y que el acuerdo tenía que satisfacer el interés de todos aún de la jueza ¿por qué? porque las partes querían que el acuerdo fuese homologado este era un deseo de las partes no tenían un acuerdo privado quería que este acuerdo fuese homologado la jueza tenía razón no podía por ejemplo me acuerdo de un caso donde lo que logramos fue regular la cantidad de llamadas telefónicas la niña cuando iba con el padre la niña tenía unos 2 3 años cuando iba con el padre ni bien no dejaba la madre la nena no había vivido nunca con el padre ellos habían convivido creo que 15 días o 16 días después de que había nacido la nena no se llevaron bien y ella vivió siempre con su nene y aparte con mucha bronca contra él porque no la acompañó en el embarazo no la acompañó en el parto cuando le dijo que estaba de parazo al hijo adiós querida y no la acompañó en el parto después que nació pidió reconocerle visitas entonces esta era toda una historia fuerte que había detrás pero ni bien le dejaba a la nena yo creo que a los dos cuadros lo llamaba al móvil y lo llamaba 50 veces al móvil y él si la nena la había hecho esto se le había hecho loco y ella tenía dos hijos de matrimonio y él sabía cuidar a los chicos yo no necesitaba que esta mujer lo tuviese siempre controlado y bueno entonces se le apagaba el móvil pero cuando lo prendía se encontraba con 50 mensajes de ella bueno y eso era motivo de pelea entonces una de las cosas que arreglamos es que cuando la nena estuviese con él iba a a tener el móvil prendido entre la 1 y las 2 de la tarde hora en la cual ella lo llamaría y que salvo que la nena estuviese enferma o algo por el estilo el resto del libro iba a tener el móvil apagado esto no es ejecutable o sea no puede obligarlo a cumplir sin embargo este es un punto fundamental en la historia de ellos para que se solucionase yo entendía que la poesía no iba a homologar nada que no fuese ejecutable pero también entendía que para las partes era fundamental que esto figurase o sea que figurase el tema del teléfono porque uno de los problemas más grandes que tenía era casualmente esto de las visitas y del teléfono entonces esto lo aprendí de una mediadora muy jovencita ecuatoriana de quien solamente sé el nombre se llama Rocío no recuerdo el apellido que ella me dijo que yo lo había solucionado esto haciendo en el acuerdo dos partes la primera parte se llama acuerdo y la segunda parte compromiso entonces la parte del acuerdo es todo aquello que puede ser homologado porque es ejecutable y entonces la jueza la tenía en cuenta y estaba ahí en la mediación y para satisfacer a la jueza y satisfacerme a mí Tere aprendió a escribir en traducción simultánea o sea ponía la palabra técnica para que la jueza lo entendiese o lo pudiese aceptar y la palabra que habían usado ellos en la mediación para que los mediados lo entendiesen entonces y quedaba perfecto pero utilizábamos las dos palabras el régimen de visita los chicos irán a la casa del padre porque para nosotros el régimen de visita o tenencia o tuición por ejemplo como usan en Chile son palabras técnicas que no son conocidas a veces por los partes o que las partes están como decía mañana usando un vocabulario legal que no es el vocabulario de ellos y el acuerdo de mediación de acuerdo a Cárdenas es un contrato de vida es un proyecto de vida no es un contrato cualquiera entonces ¿cómo podemos satisfacer el interés de todos utilizando la traducción simultánea? pero están presentes los abogados en el momento del acuerdo o si no están presentes yo no les digo bueno lleven su acuerdo o este proyecto o estos memorándum de intención a hablar con sus abogados y que ellos le tengan lo que hay porque lo que a la parte le da tranquilidad no soy yo que a mí no me conocen no me eligieron que hay ahí de casualidad quienes son la figura de desconfianza son los abogados de parte hay quienes eligieron quienes fueron recomendados con quien hay alguna historia a lo mejor previa entonces ellos van a querer que su abogado de parte de lo que hay con respecto a lo que estamos haciendo ¿vamos bien en esto que estamos hablando? ¿sí? miren que somos corresponsables ¿eh? otra forma para trabajar y que lo he utilizado cuando los abogados de parte no pueden estar presentes es el texto único hoy mediación es fuente las mediaciones fuente son aquellas mediaciones son las cuales como veíamos hoy a la mañana una de las partes no quiere estar con la otra generalmente marido y mujer que no quieren estar este mañana vamos a ver un video un pedacito de un video de una mediación real que fue toda la mediación mediación fuerte porque ella nos dijo que está encantada ir a una mediación pero pongo una sola condición nunca quiero estar con el padre del hijo y el padre de su hijo dijo encantado diría la mediación pero pongo una sola condición nunca quiero estar con la madre del hijo y digo bien estar de acuerdo y bueno nosotros teníamos la esperanza que en el momento del acuerdo se pudieran estar todos juntos pero tampoco quisieron y se firmó por separado el acuerdo el hijo estuvo presente y vio como firmaba el primer si no firmaba el hijo pues como el padre y como firmaba la madre esto también ya sé que es una bestialidad jurídica que un chico de 16 años firme un acuerdo porque es un incapaz lo sé perfectamente pero los chicos de 16 años firman mis acuerdos y está todo bien porque el chico también se compromete a cosas quizás las cosas que se compromete o sea si tenemos en cuenta esto de que el acuerdo es algo que es un proyecto de vida entonces firmó primero el chico con su abogada y después firmó el padre firmó con su abogada y después vino la madre firmó con su abogada y el acuerdo fue monogado por el juez que es un acuerdo texto único un acuerdo de texto único ahí dice que las mediaciones familias son sumamente complicadas y sumamente largas porque se están arreglando 6, 8, 10, 12 temas ¿no? por ejemplo casos de herencia pues parecería que siempre que hablamos de mediaciones familias estamos refiriéndonos nada más que a divorcio ¿no? en el famoso congreso que se hizo acá en Barcelona en el año 99 el congreso de mediación familiar se estableció que se llamaba mediación familiar global ¿eh? y no solamente mediación en divorcio o sea aquellos casos todos casos que tengan como parte a integrantes que tienen entre sí vínculos familiares es una mediación familiar entonces una mediación de división de herencias es una mediación familiar y les digo que la división de herencias es uno de los momentos que más peleas hay en las familias yo tenía una paciente que me dijo y ese día perdían mis primos y sí el día que se pelearon el padre y la tía ella perdió a sus primos porque nunca más la volvió a ver porque casi se matan entonces ella se quedó sin primos entonces el hecho de las mediaciones en momentos de división de herencias son muy importantes el trabajo que puede hacer el mediador pero bueno lo mejor es hacer este acuerdo larguísimo Perritkin estos acuerdos Perritkin es un mediador de Estados Unidos que es una maravilla que no trabaja él hace el acuerdo él y cobra por las horas que le lleva a hacer el acuerdo o sea él redacta el borrador del acuerdo pero este tiempo como es tiempo que trabaja lo cobra como la hora de mediación y después se lo manda a las partes a las partes de sus abogados y cada parte de su abogado le hace las correcciones por timentes y vuelve al mediador entonces el mediador toma la corrección que ha hecho uno la corrección que ha hecho el otro y vuelve a redactar entonces se lo vuelve a mandar a las partes y así hasta que viene sin ninguna corrección por ejemplo en el caso de la mediación Puente que es un caso muy complicado con este chico estaban por supuesto no se querían ni ver o sea que estaban aparte en salas de espera diferentes y eran el padre la madre y el chico cada uno con su abogada con su abogada entonces nosotros hicimos el acuerdo se lo mandamos a ellos que estaban abajo esperando cada uno de sus correcciones volvía y así hicimos como cuatro o cinco veces hasta que volvió sin ninguna corrección entonces ahí se inscribió definitivamente pero siempre con los abogados si los abogados no están o que no se los mandamos a los abogados o que la parte se los lleve al abogado y el abogado ya el ok entonces de esta forma el acuerdo que va si no son cosas paralelas lo que yo sentía una cosa es lo que pasa en la sala de mediación y otra es lo que pasa en la sala del tribunal y entonces acá estamos en un mundo equisofrizante acordamos una cosa en la sala de mediación pero lo que aparece en el expediente es otra cosa y yo me pregunto por qué si podemos tener un solo discurso para las dos partes ¿cómo suena esto que estoy diciendo? ¿es posible acá que los abogados se los invite a dar un momento el acuerdo? ¿y quiénes serían los que más se pondrían los mediadores o los abogados? los abogados se pondrían a ir a la sala de mediación algunos algunos abogados ¿y por qué se pondrían estos algunos abogados a ir a la sala de mediación? yo creo que una pregunta que daría sería clara que la confidencialidad porque si no llegaron a un acuerdo cuando llegan a FIFI no podrán el abogado tenga la información confidencial que a mí se mantiene la información y no lo que la se mantiene no podrá ¿qué es lo que tiene que hacer la doctora ? ¿qué es lo que pesa muchísimo? ok este este es un tema interesante el abogado que va a la mediación está afectado por la confidencialidad entonces no puede usar en juicio cuestiones que han surgido de la mediación y el juez yo digo lo que pasa en la Argentina el juez no puede tomar como prueba nada de lo que ha pasado en la mediación o sea que si el abogado dice porque la mediación existe es como el juez no tiene que oír no se puede tomar como prueba nada de lo que pasa en la mediación porque la mediación es confidencial para todos para el mediador para las partes que son los que no lo cumplen la confidencialidad y que es lógico porque si yo voy a una mediación por un problema con mi vecino cuando llego a mi casa mi marido me va a preguntar ¿qué pasó? y entonces yo le voy a decir qué es lo que pasó y en función de lo que yo le diga yo estoy levantando la confidencialidad y si yo he ido sin abogado a la mediación cuando llegue de la mediación voy a ir al abogado y le voy a decir al abogado lo que pasó o sea que también el abogado está informado acerca de lo que pasa en la mediación pero el existente de la mediación está afectado por la confidencialidad y la ley de Argentina determinó que el juez no puede tomar como prueba nada de lo que ha pasado en la mediación habitualmente ofrezco esa posibilidad de que los abogados se dañaran a la firma del acuerdo si las partes lo consideran convenientes ahora bien añadiendo esa situación que ha comentado la persona que atrás sí que a veces se da y es frecuente que hay un enfrentamiento entre una de las partes con el abogado de la parte contraria o sea es decir el señor desconfía de la abogada de la señora porque entiende que la señora desde que está con esa abogada ya no es la señora que él conocía y entonces no lo dijo porque no era la que él conocía pero se observa o sea en varias ocasiones es un un patrón que una de las partes desvía el sentimiento que puede tener hacia la otra parte a su abogado y se hace el enfrentamiento se titula de las partes con el abogado de la otra parte maravilloso que se produzca en la sala de mediación claro esta es la cuestión yo quiero que la cuarta vida y este enfrentamiento entre la abogada de él o el abogado de ella y él está entonces si tiene que que todo lo que pase que pasa en la sala de mediación porque en la medida que pasa en la sala de mediación podemos trabajar todo esto que decía usted con la comunicación y ayudar a que esto se entienda porque eso está y si no el acuerdo se firma y después no se va a cumplir y vuelvo a decir la mediación es exitosa en la medida que los acuerdos se cumplen entonces si esto pasa aparte a veces pasa y me ha pasado a mí de tener a dos abogados que venían acá a debatir historias previas entre ellos pero es bueno que pasen ahí entonces yo voy a pedir una privada voy a pedir una privada de los abogados voy a echar a las partes y me voy a quedarnos a las partes y bueno pues no entiendo qué es lo que pasa a ver si me lo pueden aclarar ¿quién paga esta sesión? claro las personas porque yo estoy trabajando para la familia con respecto al pago que es todo un tema en realidad lo ideal es que pague por partes iguales lo cual aparentemente es muy justo pero es muy injusto porque lo que pasa en mi país generalmente es que los hombres tienen más dinero que las mujeres entonces que ella pague la mitad de la mediación en realidad está pagando mucho más de lo que podría lo que le correspondería entonces ¿por qué voy aquí esto esto es como central en mi forma de pensar la mediación ¿por qué voy a imponerse una pauta a la familia? si quiere pagarlo todo él que lo pague todo él para mí está bien si lo quiere pagar todo ella que la pague todo ella lo único que voy a aclarar es ajá Ana va a pagar toda la mediación tú Nuria esto pensás que va a ser que yo me la favorezca a ella porque ella es la que paga imposible ajá ¿y cómo podemos hacer para que estés tranquila? yo estoy tranquila de que no lo voy a hacer pero lo que necesito es que vos estés tranquila ¿qué podemos hacer para esto? pensemos si te veo en la ansiedad a ti posiblemente confíes en ti ajá ¿y si en algún momento desconfías vas a poder decírmelo? creo que sí ¿y qué preferías decírmelo en la privada o decírmelo delante de la conjunta? en la privada en la privada ¿vos mandarme un mail preferirías? más o menos ok entonces en cualquier momento que vos pienses que yo me estoy bandeando con el otro lado ¿me lo vas a decir? ¿esto te daría tranquilidad? ahora si tú piensas que no si tú piensas que no que tú puedes dejar la mediación también no tienes ninguna obligación a firmar o sea si yo tú sientes que he hecho alianza con ella tú puedes abandonar la mediación entonces hace todo su derecho ¿esto te da más tranquilidad? sí pero yo quiero a la siguiente que se me quería pero yo quisiera encontrarme en la situación de tener que dejar la mediación porque a mí me interesa continuar en ella ¿quieres pagarme todo tú? pues quizás todo la parte quizás no la mitad pero quizás la cuarta parte me sentiría más tranquila ¿y tú crees que esto no te va a complicar a los grados para la cuarta parte? bueno a mí me iría mejor para un 15% pensamos porque en realidad lo que a mí me interesa es que los acuerdos que hagamos se cumplan entonces si tú te vas a pagar el 25% yo te voy a cobrar el 25% no te quejas la menor duda pero y si no lo puedes pagar pues no podremos hacer la mediación y si tú te comprometes al 15% yo te voy a cobrar el 15% y ella pagará el 85% o el 75% restante ¿a cuánto crees que tú te puedes comprometer y saber que vas a cumplir? lo que tú digas ahora después lo negociamos con ella ¿cuánto que tú te vas a poder pagar? me gustaría pagar el 25% pero entiendo que me estoy haciendo un poco la ayuda y le quiero un 15% pero que es lo que yo te lo pago ¿a un 15% te vas a comprometer? sí ah tú estás de acuerdo en pagar el 85% bueno pero es injusto porque yo tengo que pagar el 85% y te lo pago el 15% yo cobro 100 euros la hora necesito que ustedes abonen en la forma que ustedes quieran estos 100 euros tú decías que podías pagar los 100 euros enteros ahora ella dice que ella quisiera pagar algo que siempre me toca pagar a mí pues pues podemos no hacer la mediación con el caberleta porque no solamente el 15% también tienes el sueldo a mí me han preguntado cuánto podía pagar y de hecho que tú lo sabes tú sabes me digo que gano pero para mí también es un sacrificio pagar el 85% se lo veo un poco descompensado pueden hablar entre ustedes quien ha hablado en privado yo no tengo ningún problema yo lo vería justo si lo hacemos en función de lo que gana ella y lo que gano yo un poco si vemos las diferencias entre tus ingresos y los míos quizá en esa proporción podríamos pagarlo pero que sea objetivo en todo caso ajá ¿y cómo podríamos conseguirlo? pues igual si ponemos sobre la mesa lo que gana ella y lo que gano yo y vemos si hay diferencia real o no entre los ingresos netos de uno del otro y en función de eso a lo mejor podemos recordar qué porcentaje paga cada uno ¿tú estás de acuerdo que sea sobre los ingresos netos? a ver entiendo que se tienen que tener en cuenta también las obligaciones en las cuales estamos solamente sobre los ingresos netos sino las obligaciones de las que nos estamos haciendo cargo y aquí entiendo que yo me hago cargo de más obligaciones ¿cuál sería tu propuesta entonces? pues bueno hacer un balance para ir con eso exactamente las necesidades que estamos cubriendo ambas en nuestro sistema familiar ¿qué te parece esta propuesta? me parece bien que sea en todo caso objetivo te voy a esperar un segundito porque acá ella dijo una palabra y eso tiene que ver con la tan mentada modelo narrativo de mediación ella dijo ingresos netos por ahí a lo mejor la mediación aparece o sea yo sentí que la palabra neto estaba pronunciada me sonó diferente criterias ¿no? entonces y este es un tema que tenía que ver con la sugerencia en realidad yo lo que estoy haciendo a través de no hacer una sugerencia sino de hacer una pregunta preguntarle si está de acuerdo con los ingresos netos entonces cuando digo netos estoy presenando sobre la palabra ingresos netos la estoy poniendo en negritas y subrayadas y entonces ella capta esto y dice no sobre los ingresos con las obligaciones que tenemos esta es de mi relativa la mayor sugerencia que puede ser un mediador o sea entrar en el discurso y marcar algunas palabras no puedo sugerir directamente y esta es por eso una diferencia con la conciliación el conciliador puede no solamente sugerir sino que hacer propuestas y creo que son modelos diferentes una cosa es la conciliación que por ejemplo es aplicada en el Perú y es aplicada en Colombia y otra cosa es la mediación la mediación no podemos usar propuestas y esto es como lo que divide y eso que yo no soy tan papista como Daniel Bustelo pero bueno soy un poco menos papista que él pero creo que sí es una diferencia el que hace sugerencia es conciliación que es buenísimo y que es un módulo pero que es diferencial de la mediación ahora volviendo eso quiere hacer la nota al tiempo para que no pasase por lo de neto esto podemos estar dos horas negociando y a mí no me importa doctor a mí me están parando para cerrar para cerrar ok sí es que también con esto y si estoy haciendo mediación comunitaria gratuita es gratuita y no me pagan o sea que me da lo mismo o sea sea pago no pago para mí es igual y estamos haciendo ayudándose a que aprendan a negociar o sea esta es una clase práctica de negociación que le estoy haciendo o sea que es un mediador jarbariano un mediador jarbariano para mí es un profesor de negociación que es lo que quiero decir que un mediador jarbariano ayuda a que las partes aprendan a negociar como en el aquí y ahora de su conflicto pero dos ayudan a que aprendan a negociar y yo lo que hice con eso es ayudarlos a que aprendan a negociar y entonces que los dos estén contentas con la negociación a la que llegues cuál es el resultado yo los 100 los voy a cobrar porque también les tengo que enseñar que mis derechos tienen que ser y que yo respeto mis derechos y bueno esto es lo que yo puedo y eso es lo que quiero que ellos me paguen como los paguen y como yo los tengo bien yo por qué voy a establecer un orden ¿está? entonces me gustaba aclarar esto acerca de la diferencia y quiero hacer como un recorte y ahora pasamos a preguntas voluntariedad no me gusta que sea obligatoria la sesión informativa prejudicial y si prefiero que sea prejudicial a intrajudicial ojo la experiencia argentina fue que los dos primeros los primeros casos de la famosa experiencia de pilotos que fue brillante y que tenemos la suerte inmensa tuvimos la suerte inmensa y esto recién caía en la cuenta hace dos años de que los diez primeros mediadores que trabajaban en la Argentina Francisco Diego de Cachitapia Patricia Arechaga Marilín Marilín ya me va a salir Matilde Risolía Silvana Greco todos ellos que siguen dedicándose a la mediación fueron personas excelentes y que se comprometieron con la mediación porque otro hubiera sido la historia argentina si estas personas no hubieran sido tan responsables y hubieran trabajado en esta forma y esta experiencia piloto de los argentinos se hizo con casos derivados de juzgados o sea eran casos que estaban ya judicializados y que fueron derivados a mediación o sea la mediación puede ser también realizarse durante el juicio y nosotros tenemos muchísimos casos en que los envían en este a mediación muchas veces sobre todo de uno de los juzgados de Morón mi sensación era que cuando el juez y el trabajador social decían y no sabemos qué hacer decían y si se lo mandamos a las chicas las chicas éramos nosotros porque los casos que nos mandaban eran los que habían fracasado todos pero bueno y también algunas veces fuimos exitosos en estos casos pero creo que lo mejor es que sea el judicial me encanta que haya abogados y me gusta que los abogados estén también durante la mediación y tengo presente que si las partes quieren que este acuerdo sea homologado parte de la mediación y está también sentado el juez porque es el que va a homologar el acuerdo y tengo que tener en cuenta hablando barbarianamente los intereses del juez esta sería como una síntesis de los puntos de diferencia que he visto en los poquitos que he escuchado ayer y hoy acerca de la mediación acá preguntas y a lo mejor puedo repotarlas estoy segura ¿por qué no es partidaria de que se puede sugerir alguna cosa? no soy partidaria porque está prohibido para los mediadores o sea ¿por qué no es partidaria de que se pueda sugerir? en realidad los mediadores tenemos prohibido porque esto es lo que nos diferencia de la conciliación ahora si tú me preguntas si yo sugiero y si vos guardás el secreto porque esto es confidencial y vos apagás la cámara yo diría que sí pero yo sé cuando estoy haciendo una sugerencia que estoy caminando por el filo de la navaja y que en cualquier momento me encargo de precipicio y que entonces y hay técnicas específicas para hacer esto la que más me gusta y sobre todo depende de quién sea mi comedador es el equipo reflexivo el equipo reflexivo es una técnica muy poderosa no usable con cualquiera yo para algunos comedadores por ejemplo con Miriam Marcus nos salen unos equipos reflexivos maravillosos es como que tenemos una antena conectada que nos sale muy muy bien es una forma de hacer una sugerencia sin hacerla pero cuando yo lo estoy haciendo yo sé que estoy a un punto de caerme y la otra cuestión es darme cuenta que al más mínimo retroacción de que las partes no la aceptan jamás jamás insistir pero lo que sí nunca puedo dar es un consejo o una propuesta y la otra condición digamos para esta sugerencia que tenemos y esto por favor secreto con Daniel la otra cuestión tiene que ser sobre un tema menor nunca sobre un tema central a veces la sugerencia es de un tema pequeñito que ayuda a cerrar pero también sé que nunca le digo ni por qué no se dividen tres y dos días por semana no pero y prefiero antes de hacer la sugerencia hacer preguntas yo amo las preguntas y creo que esto es lo más importante que tengo ¿cómo? que también es una manera de causar es una forma de causar pero si tengo el segundo rebote chao abandono esa línea mi consejo para los que son mediadores móviles o sea lo que pienso en la mediación es que no hagan ninguna sugerencia por los años en la práctica uno puede aprender a hacer sugerencias con técnicas especiales a mí me gustaría que me explica es que me queda un poco así como parada que el chico menor de 16 años tenga un abogado ¿quién le ha dado el proceso a este chico bueno ¿quién la autoriza para tener esta abogada y yo pueda disminuir en este caso fue un chico que se había juzgado del hogar y había ido a una casa de justicia no sé si acá se conoce esa institución que es como una no, no no es una casa es como una sucursal del tribunal que lo apuesta a sacar a la gente o sea esa forma de descentralización de los tribunales de la provincia de Buenos Aires para que el acceso a la justicia sea algo mucho más sencillo que ir al gran edificio de tribunales y hablar con el defensor es algo para que la justicia esté más cercana con las personas entonces este chico se había escapado de la casa ese caso de 2 de la mañana se había escapado de la casa y había ido a la casa de un amigo el padre de este chico del amigo era policía y lo más allá de aceptarlo con todos los mismos que esto se incluía porque podía ser acusado de sujecciones menores lo recogió en su casa pero lo convenció de la casa de justicia y a la casa de justicia lo atendió por suerte un mediador y entonces fue el que quitó la mediación como el chico fue el que el chico es el que pide la mediación como el chico pide la mediación y la pide en el colegio de abogados el colegio de abogados establece que todo el que va a mediación tenga su abogado de parte entonces el mismo colegio de abogados le pone un abogado de parte que la van a ver mañana que es una que es una que es una que es una especialista en temas de menores y entonces ella es la que acompaña al chico a la mediación y entonces los colegios del menor están totalmente el chico no está viendo ni con la madre ni con el padre entonces va acompañado con un abogado sí me ha parecido muy interesante que la asesoría informativa sea un requisito de procedibilidad antes de admitir la demanda pero claro yo me planteo muchos de los casos de violencia doméstica se producen precisamente cuando una de las partes le comunica al otro que va a separarse o a divorciarse por esto de dominio de uno contra el otro entonces claro añadimos un tiempo más a lo ya largo que luego tarda el procedimiento en acordar unas medidas para que uno pueda salir del domicilio y al menos pueda haber esa pequeña paz familiar en la salida del domicilio eso me preocupa me preocupa por un lado y luego por otro lado porque en los casos en que la legislación española ha establecido el requisito de procedibilidad por ejemplo de un acto de conciliación previo o incluso de la famoso en vía laboral también un intentado un acuerdo previo se ha convertido en un mero trámite y en un mero requisito de formalidad para decir ¿hay posibilidad de acuerdo? ¿no hay posibilidad de acuerdo? ¿se ha convertido en un mero trámite en que la gente de verdad no iba a lo que iba sino simplemente a cumplir el trámite? esas son las dos preguntas el tiempo que puede ser fundamental en los casos de las familias con problemas y lo otro si no se puede convertir en un mero trámite bien perfectas las dos preguntas porque uno de los temas que para mí es fundamental que todos los mediadores esta es mi forma de pensar ¿no? todos los mediadores con lo cual quien sí que no sea la verdad ni que sea lo correcto la unidad todos los mediadores familiares sí o sí sí o sí deben tener formación en violencia doméstica y todos los mediadores familiares deben poder en 10 minutos de una entrevista hacer un diagnóstico que si es una pauta de violencia circunstancial ¿eh? que pasó cuando él le dijo me voy con mi secretaria y ya le voy un plato o si es una familia que tiene un pato de violencia establecido y acá se manda una terrible gran diferencia los mediadores estamos divididos entre los que dicen que se puede mediar en caso de violencia o sea casos donde tienen el patrón establecido de violencia y otros que decimos que no y otros como yo que digo mi sí no sí o sea creo que en principio no se debe mediar en casos que tengan la pauta de violencia establecida creo que algunos mediadores especiales con formación en tema de violencia que medien con alguien que tengan que tengan tengo mucha formación en esto y trabajando en relación de dependencia con el centro de atención a la víctima en el centro de violencia y lo que sea si se puede mediar digo en relación de dependencia porque lo que van a decir si continuamos la mediación o no van a ser los del centro de atención de la víctima pero son como casos excepcionales para mediadores excepcionales con formación excepcionales si el mediador en esta entrevista previa supone la pauta de violencia doméstica debe de cortar y pasar a entrevistas privadas y no recomendar la mediación ¿se entiende? y que siga el otro camino pero es difícil detectar no yo creo que no yo creo que toda persona que está trabajando en este campo hay como cuatro o cinco preguntas que tienen que ver con otras cosas y que uno puede a ver yo creo que lo que vale es la interacción y uno lo que está haciendo es una definición de interacción la interacción no se ve la interacción es como la coreografía de una danza uno ve desde la comunicación analógica y uno puede hacer muy o al menos creo que puede hacer muy acertadamente un diagnóstico de qué tipo de violencia el 80% de los casos según Cárdenas de mediaciones en divorcio tienen un episodio de violencia y creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir que no lo vamos a tener o sea yo creo que si llego a mi casa y me encuentro a mi marido mientras que yo he estado acá trabajando con una mujer en la cama busco la raqueta que el más le guste y se la rompo en la cabeza y después busco la segunda la raqueta y después se la rompo y después le pediré perdón no sé si me entienden pero este puede ser un episodio aislado que uno no sabe cómo puede llegar a reaccionar pero es un episodio no, no, no es una maravilla pero puede pasar a cualquiera y en el 80% de los casos de divorcio en el momento en el momento en el momento de la comunicación de que se va de casa o que lo hizo de casa aparece una escena de violencia de distintos lados en estos casos y uno se da cuenta cuando habla con la gente en la forma en que cuesta el episodio si es algo de lo que hay arrepentimiento desconocimiento etcétera de lo que pasó o si es una pauta común entonces me parece que lo que sí es necesario capacitación por expertos en violencia doméstica para que sepan rápidamente detectarlo y me parece que trabajemos en cualquier caso prejudicial o dentro o intrajudicial esto cualquier mediante familia tiene que inmediatamente saber detectar esto ¿por qué inmediatamente? porque su intervención puede ser diatrogénica o sea puede ser que la intervención del mediador en lugar de ayudar a resolver el problema aumenta el problema y por eso es que el mediador debe de estar formado en esto desde mi perspectiva y la segunda que se convierta en un formulismo simplemente por establecerlo como requisito de procedibilidad sí en la Argentina ha pasado eso y hay mucha gente que no quiere mediar que no quiere ¿por qué mediar? porque a lo mejor no le conviene mediar o sea la mediación es una maravilla para mí pero hay casos en que me conviene un juicio y yo tengo que ser lo suficientemente libre para saber si me conviene un juicio mediar y esto es una decisión protagónica que tomo o sea también yo creo que la mediación es maravillosa pero puede ser que ella piense que no que en este caso le conviene todo la vida en un juicio y lo que importa para mí como mediadora es que esta decisión ella la tome conscientemente y que haya pesado las ventajas y desventajas de la mediación y del juicio y que haya decidido que va a ir un juicio entonces si ella está absolutamente decidida que haya un juicio si puede ser que ella y un 30% más hayan tenido que ir a la oficina de un mediador o no presentarse y pagar una multa como es en la Argentina y decir no, quiero mediar vale perfecto no te voy a obligar a mediar pero por estas personas que van a ir y van a decir que no quieren porque lo han pensado vamos a tener unas 20 o 30 personas a las cuales le damos la posibilidad de conocer una forma de solucionar sus conflictos que no lo hubiera conocido de otra forma entonces bueno por algunos que van y pagar el peaje como decimos que bueno vino a pagar el peaje decimos pasó golpeaje y siguió de lado vale lo que yo he entendido de lo que comentaba la señora Isabel Torres es que se han interpretado como casos de violencia doméstica pero aquí en España se dan las medidas urgentes las medidas provisionales se dan simplemente por este mal rollo que hay en la familia y para que se les separen enseguida mientras no sea el procedimiento principal aún así yo lo que veo es que al menos en Tarragón las medidas provisionales tardan bastante y por tanto al menos dos meses y por tanto en dos meses también da tiempo para hacer esta información esta primera información de la mediación esto de que inmediatamente se aparte a uno del domicilio que normalmente es el padre da mucha inseguridad o sea no da seguridad política al padre normalmente siempre se beneficia en este sentido a la madre yo creo que hay casos donde es imprescindible en el momento proceder y que está la vida en juego de personas y hay casos que no o sea porque yo le cojo la raqueta a mi marido en la cabeza no me hace que él corra riesgo de vida entonces bueno se la ven se la ven llegando pero hay otros casos que sí y yo creo que esto entra en lo que es un diagnóstico preciso del momento lo que llamamos un diagnóstico diferencial y esto tiene que ser hecho por quien se que sepa pero esto se puede aprender y creo que es necesario es más yo creo que la formación en violencia doméstica la deben de tener todos los que trabajan en este ámbito o sea lo tienen que tener el empleado del tribunal lo tienen que tener todos los abogados que trabajan en casos de familia lo tienen que tener los maestros lo tienen que tener los mediadores lo tienen que tener los psicólogos hay muchos psicólogos que no saben nada de esto entonces me parece como que esto es una formación que es imprescindible y creo que de 15 años en esta parte hemos avanzado una barbaridad barbaridad en la Argentina hay que ser muchísimo perdón hemos avanzado muchísimo y creo que queda muchísimo por avanzar y aparte o sea más allá concientizarnos acerca de esto pero me parece como que es una obligación el aprender esto desde los chicos a la escuela y una pregunta es que en la Argentina siempre será la comediación ¿cierto? no no la mayoría el 90% de los mediadores median solo a mí me encanta la comediación me gusta mucho y tengo la posibilidad de hacerlo la comediación para mí enriquece muchísimo porque son dos miradas que en un serio problema alguien pierde o los mediadores que cobran la mitad o los mediadores que pagan un doble y bueno esto yo muchas veces prefiero cobrar la mitad y trabajar en comediación pero la Argentina no es es que no todo lo acaba adiós yo quería comentarle la última sí ha expuesto muy bien cuál es el objetivo de la mediación y además me gustaría saber dado su gran experiencia que nos está transmitiendo como casa que el acuerdo de mediación no caiga por el camino como el cliente dice incorporando si es necesario a los terceros que tienen influencia en las propias partes y el tiempo el factor de tiempo es decir en esas 4, 5, 10 horas de sesiones que usted hace en el promedio porque nosotros nos empleamos de nosotros porque como un solo hacemos también con mi acción y nos encontramos con que cuando hacemos la segunda sesión o la tercera es un poco volver atrás seguramente porque nos tenen la experiencia se repiten de nuevo situaciones que se ha iniciado en la primera sesión con lo cual se avanza poco en el tiempo entonces me gustaría saber cómo casa era por qué hay una diferencia muy importante entre cómo el trabajo y cómo trabajan ustedes que tienen los plazos judiciales acá pegándole la nuca ¿cierto? tienen cuatro semanas seis semanas dos semanas debíamos hacer esto creo que debe ser agotador porque yo en una mediación por ejemplo estoy pensando en una niña en problemas que tenía quince años ella en ese momento y estuvimos ocho meses siete meses tuvimos una vez por mes las entrevistas pero bueno era un caso gravísimo muy difícil con muchísimos problemas en cuidado del juzgado etcétera y bueno entre que la chica fuese internada en una institución o que me tomase seis meses para mí pero yo no lo hago seis meses o sea creo que por ahí yo tengo como esta mirada terapéutica que bueno lo importante es que se solucione el tema los plazos y bueno por eso sé que es distinto los plazos que se arreglen acá estamos hablando de una persona no de plazos y esto con respecto a una parte de la pregunta que quiero marcar la diferencia de contexto porque esto es importante si no parecía que hago magia los otros temas sí y creo que y se la voy a dejar para contestar después del recreo creo acabamos de hacer una investigación con la Universidad de los Andes que me he dado cuenta cuál equivocada he estado y tengo que ser un mea culpa para todos mis alumnos por cuál equivocada he estado con lo que he escrito en los dos libros y lo que he enseñado y esto es parte de una investigación que hicimos en la Universidad de los Andes en la cual yo construí la hipótesis y bueno y tuve que decir que la hipótesis está equivocada que no se confirmó y creo que después de haber sufrido el ataque narcisístico que sufrí creo que esto puede ser un gran paso para que no pase lo que vos decís pero va después al recreo una tarea para el recreo quiero que piensen con esto corto quiero que piensen cuál es la característica central de una mediación cuál es en una palabra que tenga una palabra que diga qué es una mediación lo central de la mediación y que piensen cuál es la habilidad de ustedes o la capacidad de ustedes que más valoran para ser mediadores son dos preguntas que voy a entregar de la mediación de la mediación Gracias.